Duene el recorrer si al pensar partir Llegas sin haber podido ir Esta enfermedad alto-tropical Se parece al vicio de reír Moda de membro de hospital Y todo lo que haga estará mal Carne a derretir, sangre a descartar Sol que a fuego abierto va a empatar Y a reconocer o a diferenciar La obra de hacer con la obra de callar No es asunto solo de la edad Es la tropical enfermedad No es asunto solo de la edad 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 No es asunto solo de la edad